Hola a todos como papá, aquí estamos en un nuevo vídeo de Among Us Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Hoy estamos en el mapa 1 Uy, mirad las rositas aquí Con miembros del canal y suscriptores de Twitch Y no puede ser que me pasa hoy A ver, os pongo en contexto, os pongo un poco en situación, ¿vale? Hoy he tenido un pequeño problema, llamémosle así ¿Y yo por qué no he podido sabotear? Pues la verdad es que no lo tengo muy claro Pero bueno, en cuanto aparezca alguien por aquí Si es que aparece, la verdad es que me vendría bastante bien cargármelo Dime que no me vio porque no tenía No, si me aspiro No puedo eso No puedo eso No puede ser No puede ser No puede ser No he visto quién era, no lo he visto, por favor Ay, no me acuerdo quién se fue por la derecha Eh, estaba yo haciendo la tarea Pero desde aquí Solo quiero decirte que te quiero un montón No puede ser No puede ser, por favor Oh my god O sea, es que os voy a poner un poco en situación Hoy he grabado Among Us Pero he tenido la mala suerte De que se me ha corrompido el vídeo Y entonces he tenido que volver a grabar Que es este Y claro, en la otra partida también me tocó impostora Y bueno, estuve a puntito de ganar Porque a mi compañera la echaron desde el primer momento Porque intentamos hacer una doble Pero yo estaba muy lejos y no pude Y entonces pues me lo fui cargando a todos Y cuando solo me quedaba matar uno solo Terminaron la última tarea Solo me faltaron 15 segundos de cooldown Para poder cargarme al último Pero bueno, estuvo bastante bien la partida El problema de todo esto Es que al final Eh, no se pudo grabar No se vio bien Pero me ha hecho mucha gracia esto Porque claro, la he liado un montón Y la va la suerte de que he matado a Piru Porque en la partida que hemos hecho hoy La pobre ha sobrevivido Pero es que siempre la matan de primeras Y ahora me siento culpable Porque he sido yo misma la que la ha matado Yo no he mirado color Yo digo, contra Aquí hay una Me lo cargo Con la suerte de que era Piru Por favor Qué desastre Encima, claro, había uno aquí Y otro aquí Pero como estaban las Las luces apagadas Pues claro, he jugado con esa ventaja La verdad Pero bueno No estaba mal No estaba mal Vale, voy a coger como gasolina de aquí A ser posible Y vámonos a llevar a Este sitio Bueno, realmente a cualquiera Vale Perfecto Creo que la cosa me ha quedado bastante bien ¿No? Bastante creíble Yo diría que sí Yo diría que me ha quedado Bastante creíble La cosa Vale Pues entonces voy a coger Del otro Madre mía La que estoy montando aquí Ay, no se puede No se puede Vale, vale Tengo que volver Espero que no hayan visto a mi compañero Estamos yendo un poco lentos Pero seguros En sala médica Yo no he visto a alguien Entrar o salir de la electricidad Para echarle la culpa Pensé que Chris me mató Ay, Dios mío Estaba sobre el escáner Eso es muy cruel Siempre le he dicho Que matar a alguien en el escáner Es muy cruel Mira el cantarillo Del ala médica Abrirse Mientras yo estaba en cámaras ¿Viste color? Feliz, la anterior vez ¿Cómo llegaste tan rápido a cámaras? Ya están No puede ser Ya están dudando De mi compañero Qué mala suerte Yo no había nadie Entrar en sala médica Quiere decir que fue por rendija No, ya que se ve oscuro Pero solo la minimación Gente No maten en el escáner Que hay COVID Entonces no No hemos descubierto gran cosa Supongo Salí de cafetería a la izquierda Y de ahí apagaron luces Venga, venga Feli Que nosotros podemos Estamos yendo un poco lentos Nos queda todavía Tiempito Supongo Porque aquí hay muchas tareas Por hacer todavía Podemos La parte anterior Estaba conmigo en sala médica Reportaron como fiesta Cámaras Uy Yo solo vi que Carlos Fue a la izquierda Yo estaba Con Sara Y Alguien Más Pasó Pero Pero ni sé quién Y estábamos Poniendo La gasolina Del motor De abajo Ay Esquipeo Vale Uy Este botito Este botito Es peligroso Porque Si se hace una sospecha Más sobre él Lo van a botar Así que vamos a intentar Hacerlo Lo mejor posible Yo voy a ir Con Sara El motor de abajo Seguramente Porque no nos ha dado Tiempo En la partida Anterior De terminarlo Supongo yo No lo sé Vale Creo que si era El que estaba antes Vale Uy Justo eh Perfecto Siete Siete Seis Cinco Cuatro Tres Lo he intentado matar Pero no me ha dado El cooldown Para hacerlo Feli Feli que tal estás Todo bien Tú que dices Vámonos 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 Pero no te quedes ahí Está intentando Cargarse alguien más Vale Vale No Se lo van a ver Se lo van a ver No 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 Lo van a ver No puede ser Ay que susto Ay que susto Dios mío De mi alma Y del amor bendito Ay por favor Mata 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 Me encanta esto Venga Oh Los tres Oh My God Uno Hacemos Uy Matamos a uno más Oh my god Me encanta Se me ha encontrado El cuerpo De Beto Sabe quién Yo ya no sé Dónde estaba En el centro El centro cristal Era quien perseguía Seltra Pero si yo fui Al oxígeno De la derecha Como que en el centro cristal Perseguía Seltra Yo no perseguía A nadie Y me vieron Y me vieron Para allá Tiene El alcantarilla Al lado De la misión A abrirse Pero otra vez No vi quién fue Sam Tiene Problemas De ojos Que no Lo perseguía Me vas a decir A mí Lo que estaba Haciendo Yo no estaba Persiguiendo a nadie Yo estaba yendo Hacia un lado Si esa persona Estaba ahí Fatih Me explica De nuevo El sospecho Es de Sam Si, si Muy insistente Está Fatih Me explica Y yo Que tengo que ver Me volví Para ver Que pasaba Salió por la puerta No había luz Vale Yo voy a votar a Sam A ver si cuela Y todavía ganamos Única y exclusivamente Por echar a alguien Carlos Me huele mal A mí Sam Vota a Sam A ver si Tati También vota a Sam Por favor Por favor Vota a Sam No votes a Carlos Feli Por tu Y me echan a mí ¿Hola? ¿Me explicas? No entiendo nada Eh ¿Hola? Merecido Alguien lo entiende No estaba Persiguiendo A nadie Yo no estaba leyendo Voy a ferir Una alcantarilla Bueno No sé No leí el chal Pero si es que yo No mal Es que encima Lo peor de todo Es que creo que Yo no maté a Seltra Creo No estoy segura Ahora tendría que verlo Eh Exacto Ve Llega al botón Y me mata Encima lo mata Él Que alguien me explique Por qué me acaban De echar O sea Se acaban de hacer La película De su vida Y han querido Echarme Por la cara Flipo Yo cuando estaba Esperando Eh Lo siento No quería Cuando me di cuenta Que eras Tú Ya fue Demasiado Tarde Esta partida Está siendo muy inesperada Total Total O sea No entiendo Absolutamente Nada Por Dios Y que mi compañero Consiga Su cometido Es que se lo merecería Pero claro No mates a Sam Deberías de matar Al otro Y decir que la culpa Es de Sam Aunque bueno Si ya terminamos Pues cárgatelo Ya está También te digo Vale Eh Voy a cerrar Todas las puertas Para hacerle Para hacerle ganar tiempo Sobre todo Exacto Y ahora Puedes entrar Y cargártelo No Pero entra Y cárgatelo Cárgate a alguien Que para eso Te lo estoy haciendo No lo ha pillado Bueno Han tocado el botón ¿Hay algún muerto? ¿Cuántos quedan todavía? Y quedan pocas tareas Eh Tiene Uy Todavía tiene que cargarse a dos Es que debería haber aprovechado Para cargarse a Sam O algo Yo que sé Ya está El otro es Feli Pero ¿Por qué? Si no Si no ha Alguien me está explicando Pero No No entiendo nada Feli me medio encerró con él Pero Madre mía Las historias que se montan O sea He cerrado Absolutamente Todas las puertas Para hacerle ganar tiempo ¿Cómo que me encerró con él? Y dijo que estaba con Kree Y ella era una Pero Pero Hay un flipping Hay un flipping Hay un flipping en este momento Sinceramente Yo no estoy Yo no tengo ni idea De lo que están haciendo O sea Les está Saliendo bien la jugada ¿Vale? Porque están acertando Pero Con golpes al aire De campana O sea No tienen ni idea De lo que están haciendo Es que sabía que eras Sabía que eras De que Si ni siquiera Mateas entra Si no lo estabas siguiendo ¿Qué me estás contando? Lo flipas muchísimo No sabías Que era yo Porque lo que tú crees Que yo hice No lo hice Yo estás equivocado Madre mía Impresionante O sea Yo estoy flipando En esta partida Les ha salido bien Del puro milagro De verdad No me lo puedo ni creer Pero vamos a ver Si ya lo tienen claro ¿Por qué no votan? Y yo sí que no Y ahí estaba Kree Entonces nos la jugamos E intentamos terminar las tareas Van a votar Obviamente Porque aquí la gente Piensa con el pie O ha dicho más de una vez Ay mira Y encima votan disperso Es que esto es increíble Pero Pero Piensan con el pie Y al final acaba pasando Este tipo de cosas Y conste Yo me incluso A veces En esos pensamientos Con el pie ¿Vale? Porque a veces No lo cuadro Todo se ha dicho Voy a intentar Que no lleguen A sus tareas Es lo que me interesa Hacer Ganar tiempo A mi compañero Hacer posible ¿Ahora qué? ¿Piensas que es Carlos? Porque como te han cerrado Con él Pues a lo mejor Es Carlos En fin De verdad Aquí cada uno A lo suyo Por Dios Cárgate a alguien Aunque claro Estos dos están yendo juntos Y no mueren Mira, mira Mátalo, mátalo Y di que fue el otro Mátalo Yo mataba a Carlos Y decía que era Sam Te lo prometo Que Tati al principio Estaba dudando de Sam Es que te lo juro Que lo haría No, no Yo tengo que retrasar Las tareas Lo siento Pero yo tengo que retrasar Las tareas Lo más que pueda Que no consigan llegar a serlas Es lo que hay Vale, necesito Por favor Mata Pero, pero ¿Qué está pasando aquí? Uy, queda una tarea solo Pero es que no ha matado a nadie Yumi se mata a Carlos Y he echado la culpa a Sam Sinceramente Que Tati estaba dudando de él al principio Me encierra Qué susto Y antes te quedaste con Carlos Es que ven lo que quieren Uy, Sam Me pones muy nerviosa jugando Te lo prometo Yo acabé Estoy en cámaras Queda una Es Feli Usar rendijas de cámaras A electricidad ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si no el usaba ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oh, oh my god O sea Flipo Pero, pero Lo vi desde el coso de admin Pero, ¿cuándo? ¿Cuándo? Pero si yo lo he visto con el otro No he entendido absolutamente nada Literal No he entendido absolutamente nada De esta partida O sea Lo estoy flipando Un montón Perdón, si alguien lo ha entendido Por favor Yo agradecería Que me lo explicase En los comentarios De verdad Porque me gustaría entenderlo Pero bueno La verdad es que ha estado bien Por lo menos ha estado entretenida Aunque no hemos podido Como impostores Hacerlo bien Ya sabéis que tenéis en la descripción Todas las cositas importantes Y si te ha gustado el vídeo Lígame Me dejad un comentario ¡Adiós! ¡Adiós!